en sarte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con la guía de misfortuna de c vale que me lo habéis pedido bastantes os comento vale antes de seguir esta guía va para largo porque bueno os comento los combos que son muy fáciles con misfortuna iremos un poco más rápido pero en las runas y los objetos y que vamos a ir un poco más lentos además de que intento ser detallista y explicaros todo lo mejor posible ya no sólo eso sino que hay tres tipos de runas diferentes vale y una hora se está utilizando muchísimo tiene un 80% de utilizado en respecto a las demás y no está nada mal sinceramente pero bueno lo tengo que ir explicando al igual que los objetos así que nada chicos dejadme la caja de comentarios qué campeones que ellas de qué campeones queréis que se va trayendo y ya sabéis que la descripción tenéis toda la información de mi canal de tweet redes sociales mi grupo de whatsapp por si alguno se quiere unir etcétera etcétera así nada chicos vamos a darle vamos a ir con el combo más sencillo de misfortunes vale que es tan simple como dar un básico q porque para que cuando tú lances la q ya sabéis que la q rebota un enemigo si muere el enemigo al que le has disparado con la q y con el rebote das a otro a ese otro le que haces mucho más daño para los que no lo sepan vale pero bueno esto es más que nada cancelación de animación se le llama vale es tan simple como antes de dar la q intenta si puedes dar un básico q porque lo que hace es que digamos que justo da el básico y golpea con la q vale ganas unos milisegundos cosa que te puede venir muy bien en el uno contra uno si está justo en línea peleando o si le vas a tirar directamente la q un campeón pues a lo mejor te renta más hacer básico q o incluso te renta mucho hacer un básico q a un minion siempre cuando el campeón esté detrás porque porque si tú das un básico minion y le dejas esta vida y le tiras una q al minio lo matas y entonces esa q está potenciada porque mata al minio y entonces con el rebote si das a un campeón siempre cuando esté detrás de ese minion al que has dado con la q pues se lleva un ostión flipante por eso mismo vale es tan simple como eso además que hay cancelación de animación esto lo puedes hacer incluso si es un uno contra uno también básico q rápidamente así ganas una milésima de segundo que a lo mejor pues te pueden dar la vid vamos con otro combo vale que es tan simple como e w básico q básico vale esto es más que nada se utiliza la e para ralentizar al enemigo vale si tú ralentizas al enemigo te es mucho más fácil lanzar una buena q y que rebote de un minion al campeón como pone aquí como sale aquí que es lo que hace vale activa la w porque te da velocidad de ataque y de movimiento siempre y cuando tires la e evidentemente puedes tirar la w y luego la e es aconsejable tirar depende de cómo te venga porque la w pensad que os da velocidad de ataque y velocidad de movimiento cosa que se aprovecha mucho si justo sales de hierbas pero bueno se suele primero ralentizar al enemigo y luego ya se activa la w y te pones a darle oestes al enemigo esto más que nada cuando hay una oleada de minions pensad que cuando estéis mal nivel 4 así en la pasiva de misfortune mete mucho el primer básico mete bastante entonces podéis aprovechar ese primer básico en el que mete mucho para darle un minion de los los magos que aguantan menos y entonces se le suele la gitear con un básico q y al agitarlo si un campeón detrás se come la q que pasa que ralentizado al estar ralentizado el campeón le es mucho más difícil esquivar esa q es que no puede vale porque además ralentiza bastante la e misfortune y como ahora mis fortunes se está llevando con una build que luego os comento pues a lo mejor esto viene bastante bien además encima le que cae el comentar cano con las runas estas nuevas que es le que están juegan se la está jugando en plan con ella no y sinceramente el combo este más que nada de iniciación no es como tiras todo de una pero manteniendo esto y como os dije antes súper importante vale el tema del básico q para cancelar la animación o para eliminar a un minion gracias a la q y luego ya pues aprovechas incluso para dar un básico al campeón de gratis para así activar el tema de la pasiva ni más ni menos luego ya si le quieres seguir dando de hostias pues eso ya depende de ti pero digamos que este es como el combo así más rapidillo no para meter un burst a un campeón en early game en fase de líneas vale vamos con otro combo que esto es bastante fácil vale es lo que os comenté activa el w para correr más llegáis antes al enemigo y tiráis una y la e tiene un rango vale es un círculo afecta a todos los campeones enemigos que estén dentro ya sean minion campeones y demás y va haciendo un poco de daño más que el daño lo importante de la es el ralentizado cuando están ralentizados es mucho más fácil interactuar con ellos para así decirlo darle de hostias así que lo que se hace es sólo activa el w siempre y cuando estés lejos y tal más que nada por él ya no sólo por la velocidad de ataque sino por la velocidad de movimiento también hay que tenerlo muy en cuenta la e ralentizas y luego ya haces el básico q básico así el básico se lo comen los dos por ejemplo si tú quieres dar a dos das un básico a uno activas la pasiva golpeas luego con la q para que rebote y le das un básico al otro digamos que así activas las dos pasivas ya sabéis que el primer básico hace mucho daño si le das otro básico a ese mismo personaje a ese mismo campeón enemigo pues no hace el efecto de la pasiva el efecto pasiva sólo funciona una vez siempre y cuando vayas cambiando si tú le das un campeón un básico luego le tienes que dar a un minion oa cualquier otro enemigo y luego ya si quieres le vuelves a dar al campeón para que hagas el efecto pasiva así que aquí es más que nada pues eso si quieres darle a los dos y aprovechar así la pasiva ralentizas a los dos mete la q para que se la comien los dos das un básico y luego ya el otro básico al otro campeón pero eso ya depende aún así también las cosas como son si vas a por uno a intentar matar a uno se suele tirar más a por el mismo sí que es verdad que lo de la pasiva se nota con la w pero si no tienes la w puesta si no tienes tanta velocidad más de ataque pues eso de ir cambiando por para aprovechar la pasiva a lo mejor no se aprovecha tanto así que bueno yo os aconsejo darle al mismo pero esto es más que nada para que veáis también el tema de la pasiva y siempre la es muy importante la gente lo subestima el ralentizado de la es la hostia luego vamos con un combo un poco raro vale y ahora me diréis qué cojones se utiliza la w más que nada por la velocidad de movimiento vale en este momento en este caso esto es para cuando estéis escapando antes de hacer el flash yo os aconsejo lanzar la e y rápidamente el flash si hacen las dos cosas a la vez por así decirlo bueno a la milésima después por así decirlo lo que hace es cancelación de animación la e se castea la e no sé si lo vi rápidamente ahí pero a la hora de usar justo le hace una barra verde una barra azul titi hay un canalizado mis fortune cuando tú lanza la e no va corriendo lanza la y sigue corriendo sino que se para un poco lanza la e y luego ya sigue corriendo ese si queréis acortar ese timing la canalización en el timing ese de la e el tiempo entonces el combo está en tirar la e y rápidamente el flash porque el flash lo que hace es cancelar la animación de canalizado de la e pero la e sí que se hace como veis aquí haces la e y pum flash rápidamente y entonces la barra de canalizados no llega ni al final como veis aquí justo cuando va a llegar al final ya se ha hecho flash y sigues corriendo esto es para no perder tiempo vale el único tiempo que pierdes es que te quedas nada unas milésimas de segundo y te da la vuelta para lanzar la e rápidamente el flash y ya sigues corriendo esto más que nada por si te están siguiendo y te te deja para sí o sí y vas a usar el flash yo os aconsejo hacer rápidamente lo del e flash es un combo que mucha gente no sabe y yo creo que bastante importante para hacer una tontería pero más de una vez te puedes salvar porque la e ralentiza bastante y encima dura bastante también vale ahora vamos a ir con el típico combo de mis fortune vale que es para meter un burst mis fortune pensad que la ulti son cañonazos que mete como veis en un cono vale y todos los que estén dentro del cono reciben mazo de hostias vale mazo de golpes que es lo bueno para empezar tenéis que intentar pillar a todos los campeones en el cono así que espacios cerrados como la línea esa que veis o en la línea en la que está justamente es pues está los dos un poco como cerrados no entre par y pared suele aconsejarse más usar la ulti pues eso no en paredes como la que tiene mis fortune detrás suya no que es una paredes que es así si hay ahí tres o cuatro lanzas una ulti y das a los cuatro a la vez por eso mismo la de mis fortune me gusta tanto es muy cómoda tú vas farmeando farmea muy bien y tal y cuando hay team fight no hace falta dar básico 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 y tal y quitar tanto no lanzas una buena erre y destrozas que es lo que pasa que pues si quieres meter un burst porque te están siguiendo algo se suele tirar primero la e para ralentizar al enemigo luego un básico y q rápidamente para que coño en la q hace bastante daño encima si rebota también hace bastante daño el básico ya sabéis que es cancelación de animación hace básico q rápidamente y luego rápidamente lanzas la ulti pero sobre todo el combo más importante es e y ulti porque porque con la e ralentizas y qué pasa que al lanzar la e hay una especie de canalizado pero si lanzas rápidamente la ulti también la cancelas así que puedes hacer e ulti y mientras están ralentizados los enemigos están ralentizados tú estás tú 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 ahí con la ulti vale y metes mazo pero bueno si quieres meter un burst y crees que vas a matar a los dos este combo es increíble porque es tiras la e básico q y luego ya la ulti vale digamos que mientras cae la mientras cae la el ralentizado de la e y el daño metes un básico y una q de gratis casi y luego la ulti digamos que se aprovecha un poco más el burst vale pero bueno más o menos se suele hacer ulti es lo más importante vale porque como están ralentizados les cuesta más salir del cono y que si les cuesta más salir de cono más hostias se van llevando ni más ni menos y este combo es tan simple como lo que os acabo de explicar vale lanzas la w para llegar rápido al enemigo y demás pero más que nada lo importante aquí es la e junto con la ulti tú lanzas la y ralentizas a los enemigos y como están realizados tiras una buena ulti y entonces das más margen al daño de tu ulti porque como se mueve más lento pues se come más más oleadas de tu ulti porque por cada oleada veis que el daño va aumentando parece una tontería pero se nota un huevo el daño que hace mis fortune y en una buena team fight como estén todos pegaditos y tú tiras una de una ulti puedes hacer un daño de pero acojonante para ser una efe plan pero bestial por eso a mí me gusta tanto mis fortune jugar defensivo en early y luego en el edge game para le dais de hostias aún así a ver si os traigo algún gameplay vale dejadme en los comentarios si queréis algún gameplay de mis fortune y pues nada vamos a ir ahora con las runas vale vale aquí estamos con las runas y aquí es donde viene la incógnita vale os comento he puesto mis fortune 1 estas son las runas que más se suelen usar pero en el meta actual no son las que más se usan vale en el meta actual se usan más las otras que voy a comentar pero primero quiero comentaros estas porque suelen ser las runas normales con mis fortune las que siempre se han usado lo único que por circunstancias de los objetos nuevos le hay otra runa con brujería y tal que vale le va bastante mejor aún así si queréis jugar una mis fortune pues como se suele jugar porque lo más seguro es que en unos parches cambien algún objeto y entonces vuelva esta build de ataque intensificado pues se suele jugar con precisión y ataque intensificado vale golpear un campeón enemigo con tres ataques básicos consecutivos que es fácil con la w le hace más daño y hace que todo y digamos que a los enemigos que les das les haces vulnerable aumentando así el daño que recibe de todas las fuentes o sea si tú das a lo mejor a la q activas el tema de bueno dudas básicos tiras una q tal activas el ataque intensificado y luego tiras la ulti entonces haces mucho más daño al igual que con la e por ejemplo o si aliados tuyos le hacen daño a ellos también les hace más daño por eso el mismo ataque intensificado en una team fight es increíble es bestial vale este ítem primordial con mis fortune este ítem que diga esta runa vale en cuanto a la mis fortuna de a de cien por cien vale es que hay algo que comentó las runas en las otras runas luego es aclarar y mental infligir daño un campeón enemigo aumenta tu regeneración de mana cosa muy importante porque el manada de mis fortune sí que es verdad que disminuye rápidamente porque entre las q la w de vez en cuando la y la ulti y te terminas quedando sin mano tampoco es que tengo una reserva de manada de la hostia por eso el tema de los objetos que luego se explicaré encima luego bueno asignando esa existencia resta un 15% de tu mana cosa que le viene muy bien en una team fight tú te pones tú 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 muere uno pa ya tienes vuelves a tener bastante mana y ya puedes seguir dándole hostias y utilizando habilidades más bien leyenda linaje esta se suele orientar más al late game de estas estrellas de runas hasta hasta aquí lo pone es más débil al principio pero no más fuerte que otras runas leyenda cuando avanza la partida esta runa lo que hace este te da robo de vida cuanto más dure la partida más robo de vida terminas teniendo en cambio esta velocidad de ataque mi fortune sinceramente más que velocidad de ataque necesita daño o robo de vida así que le re y como mi fortune en early no está mal pero la buena mi fortune se nota el late game con el tema de la ulti en teamfights y tal pues yo os aconsejo leyenda linaje vale porque si queda muchos básicos pero tampoco es que se ponga a dar solo básicos vale tira mucho del sulty no es como una vain que es 100% básico 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 movimiento y básicos no mi fortune tira mucho de la ulti así que le renta más esta luego tenemos de estas runas sinceramente de arriba de inflige más daño a todos los campeones que tenga más vida máxima que tú siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho tanque pues pilla testa siempre porque es que eres una de c la de c no tiene vida qué pasa si su equipo es muy squishy son muy asesinos un talón en todo puño que sigo una vaina en jungla una evelyn o un tweet o algo así si su equipo enemigo quien no tiene tan que eso tiene muy poco tan que y tal pues a lo mejor te renta más esto porque inflige más daño a los campeones cuando están por debajo del 40% de vida perfecto para la ulti para el agitear no por así decirlo con la ulti a los campeones pero vamos aún así se suele usar derribado si siempre y cuando haya campeones y está cuando hayan cuando te toquen contra personajes squishy luego la segunda es inspiración cazao mágico recibe las botas a los 12 minutos de gratis vale así no gastas dinero y luego entrega de galletas o bueno te dan tres galletas cada dos minutos te da una galleta cada dos minutos hasta el minuto o sea hasta el minuto 63 galletas y bueno el resto la vida y maná al consumirlas y encima te aumenta el maná permanente no es que no está mal sinceramente para se utiliza más que nada por el early game de misfortune porque gasta mucho maná a la hora de farmear y tal con las galletas pues aguanta más en línea y entonces no tienes que hacer vaquearte antes o te puedes mantener más en línea por eso mismo se pillan y luego vaya velocidad ataque fuerza atable y armadura vale esto tal cual si hay mucha resistencia mágica pero se suele pillar armadura y ahora vamos con las otras runas que son las importantes también vale aquí he puesto mi fortune 2 pero bueno 2 mi fortune pero estas son las runas que más se están utilizando ahora mismo en el meta actual vale y es más se están utilizando muchísimo muchísimo más que la de precisión quizá en unos parches cambie esto seguramente cambiará pero ahora mismo se está jugando con brujería cometa arcana infligir daño con una habilidad a un campeón proyecta un cometa arcana hacia su ubicación encima es un cometa un poco en área si hay dos campeones y tú tiras una vez por ejemplo que es muy fácil con mis fortune porque tiene mucho rango y tiene y el perímetro del circuito y tal es bastante estrecho y eso pues mira tiras una época encima de hacerle ralentizarle hacerle daño para que un cometa al cielo y te da una hostia sido campeones pegados pues le da con el que movimentar ganó los dos no está nada mal sinceramente luego daño atable 30 100 según el nivel de daño ataque o de poder de habilidad cuanto más daño de ataque tengas pues más daño hace el cometa esto no está orientado solo a los ap la gente se cree que cometa arcana solo se puede jugar con apes se suele jugar solo con apes pero también le puede sacar partido a muchos otros campeones y mi fortune es una de ellas y más que nada también por las runas por los objetos que diga que luego os comentaré pero bueno luego esta banda de maná vale golpear un campeón enemigo con habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo está mis fortune porque se está jugando tanto porque con el cambio de lo de banda maná y el cambio del ítem del manamune y esas mierdas de la lágrima de la diosa y eso digamos que es muy agresiva vale puede estar tirando habilidades de continuo que te dura el mana muchísimo pero muchísimo por eso mismo se lleva ahora la de brujería y tal está de moda concentración absoluta cuando tienes más de 70% de vida haces mucho más daño y encima te da letalidad no letalidad que diga más daño solo sin más sorry cuenta más si tiene más de 70% hace más daño así que si desde el principio empiezas a poker a poker a poker se va a notar mucho más el daño y pirola y luego en led game igual en led game si tienes toda la vida en una team fight tiras una ulti quitas un huevo de daño y luego el pirola ser tu siguiente habilidad quema el enemigo ni más ni menos tiras una simple y encima que un cometa del cielo te le da una hostia al enemigo y encima le quemas con el pirola ser vale tan simple como si encima gracias a banda de maná como has tenido una habilidad pues bueno consigues más maná máximo y demás y luego esta dominación sabor a sangre y cazar borax estas dos son de robo de vida vale una te da omnisucción esta te da omnisucción vale con habilidades y básicos te curas perfecto y sabor a sangre te curas cuando dañas a un campeón enemigo perfecto para cualquier puto cual en cualquier puto momento le haces daño al enemigo vale al campeón enemigo cuando así que sinceramente estas runas son las más utilizadas y yo personalmente a ver si os traigo un gameplay con estas runas porque es es la hostia estronchante mete un huevo en la cabrona pero bueno esto es por parches imagino que las que os he dicho antes volverán a estar en el meta en breve si estas pues se harán secundarias pero quién sabe depende de cómo cambien los objetos y luego ya fuerza table fuerza table porque tiras menos de básico sino más de habilidad por eso mismo no se pone velocidad ataque se suele poner el daño de la tabla y luego por lo dicho armadura o resistencia mágica dependiendo de y ahora vamos con la tercera página de runas que vamos en un poco más rápido porque ésta está más enfocada a late game 100% si tú crees que vas a jugar muy 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 pussy en early game que vas a jugar solo al farmeo no vas a hacer nada más y y ya está vale y vas a jugar más agresivo late game esta runa viene bastante bien porque con esto cosechas el alma cuando el enemigo tiene 50% de vida tú le das un golpe una habilidad y cosecha su alma además de hacerle más daño tú bajos echando almas y el late game para metes un huevo de daño esto está hecho para jugar muy pussy en early game en mid game jugar un poco más agresivo pero no tanto y el late game ya reventará hostias sinceramente estas runas no se utilizan mucho pero bueno aquí os la dejo pues si queréis probarlas esto para curarte esto para porque al campeón que vaya matando pues más daño vas haciendo esto para la late game cazar voraz para cara curarte ya lo vimos claridad mental curarte el tema almana golpe de gracia hacer más daño a los enemigos bajos de vida y luego pues estas ya se las he comentado pero esta página de runas es la menos utilizada vale yo os aconsejo la de cometa arcano ahora mismo en el meta actual y si queréis podéis probar la precisión o la de brujería yo os he dejado las páginas de runas y vosotros pues no sé dejadme los comentarios que opináis real respecto de la segunda página de runas la de cometa arcano es bastante interesante con la build que os voy a comentar ahora vale vamos a ir con los objetos aquí es donde cambia un poco la cosa empecemos con los objetos de siempre vale para de donan se empieza con esta tarro bebida más daño dos potis y un ítem de un war que diga luego se pilla en visión lejana modificada siempre y cuando salgas de fase de líneas vale más o menos al nivel 9 que es cuando se puede pillar es cuando se pilla este ítem si eres adc yo os aconsejo llevar este ítem e intentar poner este war siempre que podáis es un war que no te obliga a meterte en hierbas a ponerlo solo tienes uno se puede romper por eso mismo se suele poner en hierbas pero lo puedes tirar desde a tomar por culo para una adc pues le viene bien porque una adc no se va a meter casi en unas hierbas a poner un puto war porque como te salga un jungla o algo te revienta el hordo y luego pinks porque siempre los pongo todas las guías y siempre digo no es sólo cosas de support o tal todo el puto mundo tendría que poner un puto pink en el mapa porque cinco pinks puestos en un mapa ayuda mucho así que coño ponen comprar pinks hijos de puta bueno vamos a ir con los objetos principales que es aquí donde cambia mucho la cosa os comento vale yo os iba a hablar primero de eclipse que es el ítem mítico que se suele pillar con ella pero se está llevando más la build de esta la build de pillarte al principio la manamune y luego ya tirar uy coño aquí no y luego ya tirar por el eclipse cuál es esta build la que os comenté con la segunda página de runas la de brujería la de cometa arcano se suele pillar primero la lágrima de la diosa vale te da mana los ataques físicos hacen más daño a los súbitos y bueno golpear con una habilidad consume una carga y otorga 3 mana tú te pones a pocar y encima vas restaurando mana entre el anillo de flujo de mana que era la runa que os comenté cometa arcano y lágrima de la diosa vas teniendo bastante mana y encima vas haciendo bastante daño al enemigo por eso mismo se suele pillar la lágrima para cuanto antes la pilles mejor porque así la vas cargando porque está la lágrima se va cargando y luego ya el ítem este que además de darte daño y demás golpear a un objetivo con una ataca habilidad consume una carga y otorga tal 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 y haces bastante más daño luego el ítem este termina evolucionando pero bueno quitando eso este ítem es el que primero se pilla con misfortune porque es el que más renta al menos en el meta actual y con la runa de cometa si no bajo la runa de cometa a mí no me renta tanto la lágrima y el manamune si bajo el lágrima si vas con la runa de cometa arcano entonces sí sino no pero bueno en el meta actual se está jugando mucho más parece ser que está mucho más roto así que la build que yo os aconsejaría sería esta vale quitando a lo mejor en el ángel esa build así tal cual así que bueno opiáis la grima de diosa luego ya el manamune y tal y una vez ya tengáis el manamune vais a por el objeto mítico que es eclipse además de todo lo que te da que te da letalidad contra squeeze y se está muy bien golpear un campeón con dos ataques o habilidades independientemente es en 5 1 con 5 segundos cosa muy fácil con mi fortune o menos se inflige un 6% de subida máxima como de daño físico y te otorga 15 velocidad movimiento y un escudo vale encima del escudito está de puta madre porque mi fortune la puta es que no tiene mucha movilidad corre mucho con la w pero no tiene ningún tipo ni de salto ni de dash ni nada por el estilo durante 2 segundos 8 segundos de enfriamiento tal 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 parece una tontería pero se nota bastante esto y además te da penetración de armadura esto está bien contra campeones squeeze y contra campeones tanques si el equipo enemigo es el típico equipo que tiene un support tanque o un top tanque o el jungla aguanta un poco o tal pues pero luego también hay un talon en mid por ejemplo que no aguanta una mierda pues este es ítem es perfecto para mis fortune a más de que le va bien para pokear rápidamente y tal y de sacarle el máximo partido te otorga ese escudo que quieras que no te ayude bastante más siendo mis fortune porque el focus te lo vas a comer si o si que pasa que hay gente que está jugando ahora con este y también tu huracanado que es otro otro ítem mítico yo sinceramente no me mola tanto pero sí que le va muy bien mi fortune eso sí tienes que saber jugar muy bien con este ítem y muy bien con mi fortune aunque no es complicada pero porque para empezar es una activa no es pasiva tienes que activar el ítem lo que hace es lo que hace es te deslizas hacia la dirección seleccionada y disparas tres misiles al enemigo con menos vida que se encuentren cerca de tu destino prioriza a los campeones se inflige un total de tal 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 más 45% el daño de ataque adicional de daño mágico que aumenta contra objetivos con poca vida este ítem está muy bien para gustear vale en los combos que os comenté podéis meter este ítem si es que lo pilláis entre medias vale entre medias de un combo de cancelación de animación lanzas este ítem la puta de este ítem que te deslizas por así decirlo y lanzarlo de los cohetitos estos eso está bien siempre cuando vayas ganando y tengas mucha ventaja y cosas de esas pero yo sinceramente le sigo sacando mucho más proyecha eclipse para vuestros colores yo os aconsejo que por ahí las dos me dejadme en los comentarios que opinéis pero yo prefiero esta build mil veces la de eclipse vale como objeto mítico además luego está bueno te da velocidad de movimiento como como pasiva mítica no está mal corres más pero yo sinceramente prefiero penetración de armadura evidentemente si el equipo enemigo no tiene ningún 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 tanque pues a lo mejor puedes tirar por el viento huracanado pero para gustos colores además que te da 20% de probabilidad de impacto crítico cosa que ésta no pero ésta te da robo de vida y ésta no vale también depende de lo que vaya y de lo que más queráis no pero bueno yo prefiero ésta he dicho esto más y con las vueltas le va a haber ser velocidad de ataque vale perfecto si hay apps en el otro equipo hay mucho cc píate esta resistencia mágica y encima tenacidad lo que hace es reduce todo el cc la entización stun y demás o si no botadas de rapidez vale para correr mucho más y bueno digamos que además de correr más no sólo eso sino que todo el cc sólo de ralentizaciones te afecta menos así que está bastante bien también muchas veces yo me pide termino pidiendo sitio pero bueno se suele utilizar más la greba de verse porque es una efe y el tema de velocidad de básico también es importante sobre todo para farmear o para yo que sé dar de hostias al enemigo no sólo puedes tirar de la última y luego vamos con la recaudadora que le cambió el nombre además hace poco recuerdo el año problema impacto letalidad si infliges daño un campeón enemigo y lo dejas con menos de 5% de vida lo ejecutas y los asesinatos de campeones se otorgan 25 euros adicional esto está muy bien con la última mis fortune muchas veces tú tiras una última mis fortune y un enemigo dice hostia me están dando en el cono y no salgo del cono antes de morir hago flash y me salvo que pasa que cuando hacen flash suele ser cuando tienen poca vida y a lo mejor justo llegan al 5% de su vida para y lo y mueren instantáneamente por este ítem por eso mismo este ítem yo no lo suelo usar nunca pero con mis fortunes casi de los casi con la única campeona que utilizo este ítem aún así yo sinceramente muchas veces ni la utilizo y utilizo otro ítem con film fantasmal o la propia sanguinaria pero bueno ahora comento luego vamos con film la noche vale lo importante aquí es que te otorga un escudo de hechizos que bloquea la sin habilidad enemiga mis fortunes es un campeón que se centra mucho en la e y su ulti si ella tira la ulti mientras está tirando la ulti no se puede mover si ella tira la ulti y a ti te dan yo que sé un 3 te tira una cu subscribing te intentas funear dejo del convotejo de la ulti y si sea mis fortun dejo de la ulti se queda la porque luego fuerte que tiene mis fortunes en una team fight es asi parar con la r y hacer maco daño si te la cancelan estás ganado por eso mismo este ítem para mí es primordial luego vamos con film infinito mucho daño de impacto crítico perfecto si tienes al menos 60% de improbableí umpato crítico obtienes un 35% de daño de impacto crítico digamos que cuanto más crítico pues al final más terminas teniendo como más impacto crítico es es no sé es gracioso con esto es más que nada para meter críticas o con el tema pasivo y con el tema de la ulti llegó un momento porque la ulti aplica efectos de impacto o sea se golpea críticos y demás si tú tienes este ítem y tiras una ulti el daño que hace que puedes llegar a hacer es garrafal no lo siguiente es bestial a lo mejor tiene toda la vida y empieza a tutupar y como le vas metiendo críticos llega un momento en el que a lo mejor la vida le baja más rápido de lo que el enemigo se espera y luego el ángel de la guarda más que nada pues eso en daño armaduras y te mandan revives esta es más tirando a secundaria siempre y cuando te piden la mano mune más que nada porque son 6 ítem en la mochila se puede tener 6 ítem lo que hace mucha gente es venderse las botas el el game cuando ya tienen toda la build entera y se compran el ángel de la guarda no está mal sinceramente no está mal pero de eso depende si vas si te están haciendo mucho focus pues quizás si te venga bien el ángel guardián si no te están haciendo focus y se te están dejando y atacar casi de gratis pues entonces pilla temas daño evidentemente por eso mismo puedes terminar optando por ítems como el filo fantasmal vale que además tú la activas y corres un huevo ya de por si con esto corres mucho pues activando lo corre más aún parece una tontería pero te puede salvar la vida más de una vez o meterte más rápido en un time fight o posicionarte mejor para tirar una buena ulti muchas veces fuera de coñas este ítem la gente lo subestima luego la sanguinaria te da muchísimo daño pero hay un pato crítico muchísimo roba de vida cosa muy importante y robar vida con ataques puede curarte por encima de tu vida máxima digamos que tú vas dando básicos a minions imaginaos que si tienes la vida máxima termina consiguiendo un poco más de vida que se pone la vida como en blanco y es como si tuvieras un extra de vida primero te rompen la vida esa blanca y luego ya te empieza a bajar la barra verde no de vida pues a mí a las sanguinarias como que aguantas un poquito más con mis fortunes a mí sinceramente me renta pero siendo mis fortunes depende y esta sí que es muy importante vale tenerla muy en cuenta porque si le lee esto es más que nada por si el enemigo en los campeones enemigos se curan mucho si tiene un support que se cura mucho o personajes que se cura mucho que tienen pasivos en las que se con las que se curen mucho esto lo que hace es meter heridas graves esas heridas graves digamos que lo que hacen es que esos aliados esos aliados esos enemigos se curen menos vale cuando tú les haces daño si tú tiras una ulti de mi fortuna y das a los cinco a la vez por ejemplo si hay una sola que hay tiras ulti cura todos a la vez esa cura se disminuye muchísimo gracias a este ítem vale al igual que cualquier otra cura de nami de tal de curas de la naranja de gran plan de la de la ulti de mundo yo que sé etcétera este ítem es primordial siempre y cuando haya mucho robo de vida o mucho robo de vida haya mucho si robo de vida curaciones en el equipo enemigo vale si no no si no yo no me la suelo pillar si un vladimir evidentemente esto lo hace un counter de la hostia pero bueno viendo más o menos con todo lo que os he explicado está la build más utilizada en mente actual vale a ver esto depende esto es un medio objeto secundario lo pongo más que nada porque esto es muy importante la manamune ahora mismo con el ítem y con las runas esta de cameter que no se juega mucho que desaparece en esas runas pues nada en vez de pillaros lágrimas y manamune pues empecéis con lo típico espada de dolan luego os pilláis eclipse luego las botitas está no sé qué y a lo mejor al final pues os pilláis un ángel de la guarda o una sanguinaria si queréis un poco más de aguante y tal y también más daño impacto crítico o eso ya para gustos colores aún así en el meta actual se está utilizando manamune y va de puta madre así que nada chicos aquí os dejo lo que yo opino sobre la build y demás sobre las runas siento si el vídeo ha quedado muy largo pero bueno creo que tenía que explicar todo esto porque tres páginas de runas diferentes varios ítems diferentes puedes optar por uno por otro es un poco complicado para más de uno sobre todo la gente que aún no se haya adaptado a los nuevos ítems así que nada espero que os haya rentado la guía dejadme los cambios los comentarios que guías de que campeones queréis que siga trayendo y pues nada más chicos un placer y hasta el siguiente chau